carrete de la marca shimano que lo utilizaremos para la pesca del spinning o para rock fishing de acuerdo incluso para la pesca de egin nos sirve que el urtegra 2500 vamos a ver primeramente las características un 5.3 de ratio lleva 9 kilos de freno pesa 225 gramos nada más 6 rodamientos y recupera 78 centímetros por vuelta completa de manivela y esas son las capacidades tanto de monofilamento como de dinema aquí tiene el carrete un carrete es un carrete de bastante calidad chiquitito con poco peso para la pesca de este paquet para durante toda la jornada tener la calle en la mano como puede ser el rock fishing o el spinning ligero nada ya lo tenéis aquí en tienda disponible entre en nuestra tienda aquí del puerto de santa maría sal de pesca y también lo tenéis en www.tiendasaldepesca.com que es nuestra página web y 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